Eres mujer, fragancia, eres ternura Eres sabía que vive y que me da vida Eres misión trocada en poesía Eres el oga y canto que perdura Del más bello jardín eres aroma Eres flor con mil pétalos de incienso Perfume que se eleva hasta tu altura Clima feliz que impregnas con tu anhelo Fue tu regazo bálsamo y poniente Donde tanto atraque mi infantil cuerpo Seguro aprisionado entre tus brazos Con manos de caricia y piel de cielo Eres candil que irradia luz de aurora Eres compás que marca derrotero Torrente de agua mansa fiel desvelo Comienzo y celadora de mi historia Por eso es que te admiro y te venero Porque de Dios tomaste primavera Que convertiste en bello contrapunto Dolor que da el amor a manos llenas No hay pedestal que ajuste a tu figura Así como no hay loa que te marque Tu inmensa sencillez y tu dulzura No admiten más elogio que el de madre No sé si declarar que eres o fuiste Pues sigues alumbrando mis quimeras Y aunque no estés esta salma serena Letanía inmortal Mi madre eterna ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!